Las comerciantes del mercado Israel Levites fueron homenajeadas este 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses. El vicealcalde de Managua, compañero Enrique Armas, entregó rosas a cada una de ellas de parte del buen gobierno sandinista, que honra y reconoce la labor de las madres. Así es que queríamos desde este mercado Israel Levites, en nombre de todos los trabajadores de la alcaldía de Managua, en nombre del gobierno del comandante Daniel, de la compañera Rosario, de nuestra alcaldesa Reina Juanita, de nuestro secretario general, el compañero Fidel Antonio Moreno Briones, enviar nuestro más caluroso saludo de felicitación a las madres nicaragüenses y además invitarlos a todos a visitar los mercados capitalinos. Están las promociones por todos lados, en todos los tramos, en todos los están, en todas las tiendas de nuestros mercados, donde sí están los precios favorables, donde sí están las rebajas, donde sí están las promociones, donde el dinero rinde más. El populoso centro de compras lucía lleno de detalles para obsequiar este día especial, donde los hijos e hijas realizaban sus compras y sorprender a ese ser querido que es mamá. Esta tacita lleva llena de chocolate y caramelo. ¿Cuánto cuesta? 110. 110. Sí. Esa variedad para el Día de las Madres. Sí, para el Día de las Madres. Vemos que también tiene tortas madres. Sí, hay tortas de almendra y de chocolate con vainilla. ¿Un día importante para el dinamismo económico de los comerciantes? Pues claro que sí, porque celebran el Día de las Madres. Usted sabe, es un día especial. Claro que todos los días son de las madres, pero bueno, este día lo dedican para llevarle su presente a su mamá, que la tiene, que la tiene. El mercado, ¿verdad? Está lleno de compradores para el Día de las Madres. El día de ayer fue un día de pago, ¿verdad? Sí, nosotros como con MEMA, ¿verdad? Tenemos todas las medidas de seguridad para que visiten con confianza nuestro mercado. De la entrada estamos haciendo la desinfección de todos los vehículos y motos que nos visitan, ¿verdad? Tanto de comerciantes como de visitantes. Así que los invitamos, ¿verdad? A realizar sus compras en nuestro mercado con la mayor seguridad. Los precios se acomodaban al cliente. Globos, rosas, tortas, pasteles, ropa, fueron parte de las ofertas y promociones en los tramos del mercado Israel Levites. Estamos preparados, ¿verdad? Esperando el día de hoy, un día especial para el Día de las Madres, ¿verdad? Estamos esperándolo con variedades, ¿verdad? Tenemos globos a 30 cordos, tenemos ramos a 250, tenemos rosas a 50, ¿verdad? Tenemos cajita de peluchos, ¿verdad? A 50, tenemos variedad, ¿verdad? A bajos precios. Tenemos una variedad de productos en lo que es para todas las madrecitas nicaragüenses. Aquí las esperamos en tiendas Genesis con una variedad de productos en diferentes precios. Tenemos descuentos del 30 al 50% de descuentos en las blusas, en los pantalones, en las faldas, en los calzados. Tenemos vestidos, tenemos toda variedad. El mercado Israel Levites junto a los otros mercados de la capital cuentan con ofertas y promociones en todos sus rubros como parte del Festival de Descuentos. Carla Torres, Multinoticias.